Férula para muñeca con pulgar en abducción. La férula para muñeca con pulgar en abducción es ideal para esguinces de muñeca, distensiones, lesiones de escafoides, lesión de ligamento colateral cubital de muñeca y tenosinobitis de de Kerbein, entre otros. Provee una efectiva inmovilización y protección a largo plazo, ya que cuenta con dos varillas rígidas y dos flexibles como complemento a su inmovilización con un diseño cómodo que permite su uso en mano izquierda o derecha. Para usar, coloque la férula para muñeca sobre la mano lesionada e introduzca su pulgar en el orificio, ajuste los velcros y corte el sobrante. Medway, the medical way.